Ay les va señores, otra historia con ejemplo Porque la vida no es fácil, pero vamos pa' adelante Con trabajo y esfuerzo, ay 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 Mis respetos para Rosa Porque se enfrentó a la vida siempre muy trabajadora No era de quedarse quieta negociante emprendedora Ella es leal de nacimiento Que si es inteligente, oigan bien escuchen esto Si en su mano había un centavo de volada lo hacía un peso En un tiempo fue maestra Educadora de niños, en su rancho daba escuela Y con esto les confirmo que les sobra inteligencia Lo que sea por la familia y se vale el sacrificio Todo sea por la casa y por el bien de nuestros hijos Imagínense con once, hoy pocos pueden con cinco Con mucho cariño para la señora Rosa Leal De la cofradía Jalisco, oigan Soy el Manacas Eso Hombro a hombro con Don Pablo Cada quien en sus labores para criar a los chamacos Doña Rosa en los pueblos correteaba los centavos A que buenas poesías Yo de niño la escuchaba y me gustaban sus rimas Hoy su gusto es cuando canta a dueto con Angelina De Daniel es el regalo, la canción para su madre Porque quiere agradecerle con un pequeño homenaje Que Diosito me la cuide y muchos años me la guarde Que Diosito me la cuide y muchos años 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 me de los que no te